El reciente anuncio de que la institución educativa Lázaro de Gardea ingresaría a partir del próximo año a la jornada única y que otras instituciones lo harían también gradualmente, generó un pronunciamiento del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTEP-Cartago en el que advierte que no están dadas las condiciones para la jornada única. Porque se están metiendo en una jornada, la ley sí, nosotros estamos de acuerdo con la jornada única y la ley lo dice, pero es que la ley también dice que el gobierno debe colocar los recursos para esas jornadas de jornada única. Perdónenme, que lo vuelva y lo repita. Entonces nosotros en estos momentos se lo hacemos saber a la Secretaría de Educación y a todos los rectores, no le jalamos a la jornada única y le hemos dicho a los maestros, no se metan a jornada única. Ahí tenemos nomás el problema de la institución Ciudad Cartago, miren que no han recibido los recursos y como se metieron a jornada única, no se han podido salir y no se van a poder salir de la jornada única. El sindicalista dijo que el gobierno nacional no cuenta con los recursos necesarios para la jornada única y que los problemas vendrán más adelante. Yo aquí invito a los rectores, que gana un rector, con que ahora de pronto le lleguen unos recursos y le hagan un restaurante o le hagan un salón de más o le arreglen un determinado problema. Si en estos momentos, si ustedes se han sentado a analizar la cantidad de dinero que en estos momentos le debe el gobierno al sector educativo, miren nomás la fiducia que nosotros tenemos en estos momentos, el gobierno le debe billones de pesos a esa fiduciaria. Terminó diciendo que no se oponen a la jornada única, siempre y cuando se garanticen los recursos que permitan hacer las inversiones en infraestructura y cubrimiento que se requieren. De que usted esté en jornada única, ¿con qué recursos va a garantizar, señor rector o señora secretaria de Educación? La jornada única. Nosotros no le hemos dicho que no. Lo que necesitamos es que el gobierno reestructure el sistema general de participaciones, reestructure la ley y que verdaderamente se vean los recursos que están llegando a las instituciones y a las secretarías de Educación. Mire que hay recorte hasta para el sistema general de participaciones que deben llegar a cada una de las gobernaciones y alcaldías.